Hola a todos, iniciamos nuevamente con Salomón Rondón y es que luego de los rumores de una posible llegada a Boca Juniors, el atacante se dio una entrevista al diario The Guardian donde habló sobre su experiencia y decisión de irse a China con Rafa Benítez, sobre sus pasajes en Rusia con el Zenit y en la Premier League. Pero me quiero centrar en estas declaraciones. Al final la carrera de un futbolista es muy corta e intento cuidar de mi familia, mis hijos y mi propio futuro. Pero si en enero tuviera la oportunidad de fichar de nuevo por el Newcastle, lo haría seguro porque me dieron mucho y me sentí mucho cuando estuve en el Saint James Park, afirmó. Está interesante la nota así que les dejaré el link en la descripción para que vayan y la lean. En el fútbol de España ya es oficial, Joshua Mejías es nuevo refuerzo y se va cedido por una temporada al Málaga Club de Fútbol de la Segunda División. Llega procedente del Leganés. El defensor criollo ya tuvo la bienvenida con sus nuevos compañeros. A su vez, los blanquiazules anuncian el despido de Juan Piañor por el alto valor de su ficha, así que queda libre y tendrá que buscar un nuevo club. Ha sonado fuertemente para la MLS. Jaiver Murillo da el salto y es nuevo refuerzo del club deportivo Badajoz de la Segunda División B también del fútbol ibérico o la tercera categoría. El atacante criollo de 22 años llega procedente del esportivo luqueño de Paraguay. 25 días después del anuncio, Yonder Cadiz llega a Estados Unidos para reunirse con su nuevo club, el Nashville de la Major League Soccer. Hola, soy Yonder Cadiz. Ya llegué a Nashville. Espero poder jugar pronto y encontrarnos juntos en el campo. Un abrazo. Chao. En Copa Libertadores, Joel Graterol se afianza en el pórtico. Este martes disputó todo el compromiso con el América de Cali, que empató a cero ante Internacional de Porto Alegre en la fecha 5 del grupo E. Y de esta manera, el conjunto cafetero se ubica tercero. En la primera división de Perú, Arquímedes Figuera disputó todo el compromiso en el triunfo por la mínima 1-0 del César Vallejo sobre Universidad San Martín. El equipo del Criollo se ubica sexto en la tabla de posiciones y ya acumula 9 compromisos sin una derrota. En la Liga de Colombia, el Águilas Doradas del DT Francesco Stífano empató 1-1 ante Deportivo Pasto y ya acumula 7 compromisos sin ganar. Para culminar el video, solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. Los links estarán debajo en la descripción. Y bueno, sin más que decir, hasta el próximo video.